Ay amor Ay amor ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar mi cara rendido? Si es este maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? Empezarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor ¿A quién podrá abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que terminen como yo sobre tu vientre Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar otros gritos de placer Y en nuestro baño volverá A tener a los locos que se bañan de a dos Y al amanecer Te despertarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Miración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¡Suscríbete! 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 Y quiero yo saber a dónde está el amor Y quiero yo saber a dónde está la queso que grita ¡Ay, amor! Quiero yo saber dónde está el amor que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que la regale nunca a ver A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? A un poema muerto con una rosa Me pregunté, qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Me dije que no volvería a querer, me cerré de mi corazón, me he hecho un río y me contestó. Me pregunté, qué pensaba del amor, romperán más de diez veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás a alguien que te merece tu verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que me los pies dentro pensarás. Pero para el amor tú ya verás, no hay esperanza y no tardar en llegar. ¡A llamar! ¡A llamar! ¡A llamar! ¡A llamar! ¡A llamar! Pensé que lo tenía yo, leí la cuenta de amor, y al que revivirlo escucho me defraudó. Tengo miedo por lo que contó, acerca del amor, pero en mi abrazo y de nuevo contestó. ¡Vamos! 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 Más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Junto ya podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tú se llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y sé que tanto se ve porque no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Y escuchen bien porque es la última vez que les enseño Ahí va Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte cómo serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y ole a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Pero conmigo no Oye gata Hay amor Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años el cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno Y ella igual Nos engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Ay amor Qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Qué hermosa sensación Que te causa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando se haga de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? Ay amor Ay qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando se haga de verdad Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando se haga de verdad Cuando se haga de verdad Ay amor Ay amor ¿Cómo haré para empezar Otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para creer robar? ¿Cómo haré? Otro cuerpo sin pensar Que te necesito? Y en la habitación Y en la habitación Se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? ¿Y quién podrá querer? En verdad Y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Ay amor ¿A quién podré abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y en nuestro baño volverá A tener a los locos que se bañen de a dos Y al amanecer Te despertarí Sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Aspiración Al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Solo así podré Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Te dejaron de regalo Hace tiempo así viviste Y de grande te marchaste Y vienes con un marido Y un hijo de tres años Y el tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar De que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone En situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Música Pero mis hijos no podrán Música Empieza ya una nueva vida Música Que ellos me necesitan más Música Tienes que entender Música 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 Que no quiero verte llorar Música Yo nunca te los oculté Música Música Eso no puede reprochar Música Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Encuentro con una rosa Quiero saber Quiero saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que soja grita Hay amor Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Que ya no se ven Y a ninguna le importa Y a ninguna le importa Que la regale un clavel A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber Quiero yo saber Donde está el amor Música Y a ninguna le importa Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Me dije que no volvería a querer Me cerré mi corazón En su sonrío y me contestó Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te haré esta duverdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que me los pies dentro pensarás Pero para el amor te saberás Tu esperanza no tarda en llegar ¡Ah! ¡Las pelas arriba! ¡Vivo Patiario! ¡Vivo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Qué importa? ¡Vamos! ¡Vamos! Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces porque no son El que me acompaña hasta el final Muchas gracias ¡Los aplausos bien fuertes! Y escuchen bien porque es la última vez que les enseño ¡Ahí va! Mis amigos me decían que de mí tú te reías Que para nada me querías, tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta, por suerte como serías Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla Y ole a traición Sos una gata malvada que cayó siempre parada Pero conmigo no ¡Oye gata! ¡Ay amor! Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años él cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual Lo engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió ¡Ay amor! Que lindo es el amor Cuando llega de verdad Que hermosa sensación Que te causa cuando estás Es una ansiedad Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Que lindo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Pero qué lindo es el amor Cuando se haga de verdad Y a mí Que me van a hablar de verdad Que me van a hablar de amor ¡Ay amor! Ay, qué lindo es el amor Ay, qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega Cuando llega de verdad Pero qué triste es el amor Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Y te quedas solo así Y te quedas solo así Y te quedas solo así No por qué Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.